¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Viva y Linares, un nuevo episodio en el cual hoy día vamos a tener una invitada espectacular. La conozco hace mucho tiempo, así que vamos a estar ahí conversando con ella sobre una actividad que se viene este fin de semana. Estamos con nuestra amiga Carolina Cerda. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida a Viva y Linares. Muy bien, feliz de estar aquí contigo para contarle a todos de esta actividad que estamos organizando, este gran festival donde queremos venir a invitarlos a todos ustedes. Gracias. Bueno, precisamente esto es el Festival de la Frambuesa. Este es el primer festival de la frambuesa y Expo Emprendedores. Ah, muy bien. Súper importante. Muy bien. ¿Primer Festival de la Frambuesa y Expo Emprendedores del Peñasco o esto se había realizado antes? ¿Hay alguna? Primero, primero. Este es el primero y es del Peñasco y los alrededores. Nosotros invitamos también a nuestros vecinos de Yepo y de algunas otras localidades aledañas. Perfecto. Bien, oye, la gente que nos ubica, el Peñasco queda desde el kilómetro 16 hacia allá. Del kilómetro 15 y medio, más o menos, hacia arriba. Desde la ruta L45. L45. Esto es lo que une Linares con el río Chubueno. Exactamente. Para la gente que es de Linares, que a lo mejor dice, ¿y a dónde queda eso? Bueno, queda ahí, uno toma la ruta L45, pasa el famosísimo puente Tres Arcos y se enfila hacia arriba para llegar ahí a esta hermosa localidad que va a albergar esta actividad. Cuéntanos un poco, ¿cómo nació esto? Primero que todo, ¿de dónde fue la idea? ¿Cómo se motivaron para hacer el primer festival? Bueno, esta idea surge de la necesidad de hacer algo más por todos nuestros vecinos y vecinas que fueron afectados durante los temporales del invierno. Llegó un momento en que ya no podíamos seguir esperando, seguir recibiendo sin hacer algo más. Y eso nos motivó a que en el equipo de emergencia empezáramos a pensar, a ver qué más hacíamos. Y ahí surge esta idea de hacer este festival, pero antes de eso empezamos a hacer talleres con nuestros emprendedores porque, bueno, la fruta, la frambuesa como es este primer festival, se vio muy afectada. Quedó tapada de tierra, de arena y hubieron muchas pérdidas. Y con la poquita fruta, ¿qué hacíamos? Y esa era la pregunta, ¿qué hacemos con la poca fruta que tenemos? Y empezamos a hacer talleres de chocolatería, licores, mermeladas, conservas. Los licores me interesan. Exquisito. He ido a algunas degustaciones de algunas vecinas y la verdad es que muy, muy rico. Ya. Entonces esto parte como motivación del resultado que tuvo los lamentables temporales que se vivieron. Bueno, ustedes, principalmente el sector del Peñasco, vivió de forma muy dura por el borde del río Chihueno en su defensa. Hubo gente rescatada con helicóptero. Tú también que eres presidenta de la Junta de Vecinos, yo vi que estuviste ahí constantemente trabajando arduamente por ese hecho. Y hoy en día tratan de tomar desde como el ave fénix, desde la ceniza, levantarse y hacer una actividad que nos identifique a todos. Exacto. De los problemas siempre hay que buscar un aprendizaje y algo que mejorar. Y creemos que este festival nos permite ponernos de pie, seguir adelante y hacer algo positivo por toda la comunidad. Perfecto. ¿Tenemos algún detalle de los expositores, de los emprendedores que van a ver en ese...? Sí, tenemos muchos expositores que tienen que ver con la frambuesa. Primero la fruta fresca va a estar recién sacada, así que todo el que quiera ir a degustar, lista para consumirla. Pero tenemos licores, chocolates con relleno de frambuesa, tenemos mermeladas. Así que tenemos un abanico amplio de productos a base de la frambuesa. Pero también tenemos algunos artesanos que hacen sus productos de los árboles caídos. Y hay una infinidad de cosas que vamos a tener en nuestro festival que los va a hacer encantarse, quedarse y disfrutar de muchas horas en el lugar. ¿Esto se va a realizar en el kilómetro...? 16,5. Ruta L45, kilómetro 16,5 en el sector El Peñaco. ¿Los días? Días sábado 3 y domingo 4 de febrero. Perfecto. ¿Desde qué hora uno puede llegar? Desde las 11 de la mañana nosotros vamos a tener, ya los están funcionando, hasta las 12 de la noche. Ah, o sea, ¿va a haber show en vivo también? Van a haber show en vivo, música todo el día, van a haber actividades, sorpresas, premios. Vamos a estar con distintas actividades, talleres gratuitos y diversas actividades durante el día. Perfecto. ¿Cómo financian este evento? Mira, hemos tenido que tocar varias puertas porque como la idea se nos ocurrió ahora último, ya estábamos como en ese momento donde todos ya estaban cerrando los ciclos de gastos. Entonces nos costó mucho. La municipalidad nos subvencionó una parte. No era lo que nosotros esperábamos, pero nos ayuda mucho. La corporación privada de parquímetros también nos puso una parte. Y todos nos metimos la mano al bolsillo y hemos ido poniendo un billetito cada uno y hemos podido avanzar con este festival. Perfecto. ¿Esto va a tener algún costo o algo para ingresar totalmente gratuito? El acceso a todas las personas es absolutamente gratuito. Hay que ir a disfrutar, a pasarlo bien. Estos show en vivo y todos estos emprendedores los esperan, así que vayan a disfrutar. ¿Algún artista quiere destacar? Porque a lo mejor a mí me dicen, ah, el día sábado, el calor está complicado. Pero tenemos harta sombra. Estamos gestionados, estamos haciendo hartos espacios con sombra, así que no se preocupen de eso, porque estamos muy preocupados de que lo disfruten y lo pasen bien. Así que va a estar Jefe de Jefes, la Banda Eléctrica, el Doble de los Vázquez y el Grupo El Duelo. Ah, muy bien. Y hay otros grupos que también nos van a visitar y van a estar ahí tocando en vivo. Ya, perfecto. O sea, la invitación es para que lo vayan a pasar bien este sábado y domingo. En el kilómetro 16. 5, 5. 5, 5. En la primera fiesta, expo en la cerveza. Esto, ¿cómo lo están en...? Perdón, de la frambuesa, de la frambuesa. Exacto, exacto. Primer festival de la frambuesa. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Es que, ¿van a tener cerveza o no? También, porque... ¡Ay, qué bonés! Ahí va, ahí va, ahí va el asunto. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Es un gancho. Sí, el grupo, la agrupación de cerveceros de Linares han sido un gran apoyo para nosotros. Ya. Y van a estar ahí ocho expositores y con sorpresas, porque nos van a preparar la cerveza de frambuesa. ¡Ah, qué rico! Así que esa cerveza va a ser exclusiva de nuestro evento, así que vayan a disfrutarla y a probarla. El que no la ha probado tiene que probarla, porque es muy rica, a mí me gusta bastante. Exacto, así que vayan, porque no se ve siempre la cerveza de frambuesa en todos lados. Exacto. Bueno, tú eres la presidenta de la Junta de Vecinos del sector. Sí. Esto lo está organizando la Junta de Vecinos y el equipo de emergencia. Exactamente, exactamente. Nosotros en las inundaciones creamos este equipo de emergencia y desde ahí surge todo este festival, apoyado obviamente por la Junta de Vecinos. Así que todos estamos ahí reunidos para que este evento sea un exitazo y que todos lo puedan pasar bien. Y me imagino que prolongarlo en el tiempo y ya después gestionarlo con más tiempo, tratar de tener más... Sí, este es el primer festival de muchos que se vienen en adelante, terminando este nos vamos a dar unas semanitas de descanso y vamos a empezar a trabajar inmediatamente en el próximo festival porque queremos agregar muchas cosas que tuvimos que dejar afuera esta vez por tiempo, por recursos, pero queremos hacer algo muy entretenido. Igual que he visto harta publicidad, o sea, destaco eso del tema de que he visto, no sé, los avisos en las calles, en algunos puntos estratégicos, ¿hay recibido también algún tipo de asesoría o eso fue por cuenta de ustedes? No, nosotros hemos ido buscando todo lo que podemos, lo que conocemos por redes sociales, Facebook, todo eso lo hemos ido trabajando nosotros. De hecho, el afiche que tenemos lo hicimos nosotros mismos, yo hice de hecho el logo, así que hemos ido trabajando nosotros con la idea y creemos y estamos muy contentos con los resultados. Y además la señora Miriam Alarcón también ha sido un apoyo fundamental, nos ha ayudado con los temas de hacer los nexos con algunas radios. Perfecto. Para la gente que quiera participar, que quiera ir, que quiera disfrutar, que quiera conocer también las bondades de un sector maravilloso. Yo sé que es bien conocido PGR, el vegancoa, pero el piñasco está en un intermedio que la gente realmente pasa de largo o tiene solamente referencia al balneario, que ahora no está en las mejores condiciones por los temas de lo que conversábamos del invierno. Pero tiene solamente esa referencia. Pero el piñasco es mucho más que la pasarela, es mucho más que el acceso al río. Como tú dices, muchos creen que el piñasco es solo la pasarela, pero son varios kilómetros. Somos alrededor de 12 kilómetros, que todos somos pobladores de ahí del peñasco. Somos más de 165 familias permanentes que vivimos ahí, más de 600 personas, que de repente no nos notamos, pero estamos, estamos ahí. Así que es más que la pasarela. Tenemos hartas cabañas, campings, buenos campings. Así que pierdan el miedo. El invierno ya pasó y ya todos nos hemos puesto de pies y hemos trabajado arduamente para tener un lugar bonito, con grandes accesos y para que puedan ir a disfrutar. Perfecto. Bueno, todos los invitados, entonces, gente de toda la comunidad y de todas las partes de la región del Mable, vayan y conozcan un lugar maravilloso como lo es el Santuario de la Naturaleza del río Chihueno y también, obviamente, esta exposición y esta primera fiesta de las frambuesas que se va a realizar ahí en el peñasco. Gracias, Carolina. Y nosotros nos encontraremos en una próxima edición de este podcast de Vivi Linares. ¡Gracias!